Dime, estamos a tu orden. Digitel, únete tú también. Y Posada Granja Momentos presentan... Internet, computadoras, juegos, banda ancha, impresoras, cámaras digitales y más. Alta densidad. Tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón. ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico, tres nuevas cámaras de video de alta definición más cerca del hogar. El mayor experimento científico del mundo fue hackeado. Microsoft afirma que Google usa parte de su código en Chrome. Android, el sistema operativo para celulares, llega este mes. Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad. A continuación, iniciamos nuestro recorrido informativo por las principales noticias del mundo de la tecnología. Canon Latinoamérica presentó la cámara de video digital de doble memoria VIXIA HF11 y las cámaras de video digital de disco duro VIXIA HG21 y HG29, que brindan gran capacidad de almacenamiento interno, superior calidad de imagen de alta definición y mayor versatilidad para preservar las grabaciones. Los nuevos miembros de la familia VIXIA incorporan la experiencia de Canon óptica y procesamiento de imagen, y más aún, ofrecen grabación a 24 Mbps para una excelente calidad de imagen de alta definición, en la más alta transmisión de bits en formato AVCHD. La grabación a 24 Mbps ofrece a los consumidores más detalles, finas tonalidades de color y reproducción mejorada de sujetos en movimiento. Y mejor aún, las nuevas VIXIA tienen mayor capacidad de memoria interna. La VIXIA HF11, cámara de video digital de doble memoria, puede grabar hasta 12 horas de video de alta definición en una memoria interna de 32 GB, al igual que aumentar el tiempo de grabación grabando directamente en una tarjeta de memoria de alta capacidad SD-HC. Su precio ronda los $1,200. La VIXIA HG21 y HG20 poseen discos duros de 120 GB y 60 GB respectivamente, para grabar hasta 45 o 22 horas de video de alta definición, y también ofrecen la posibilidad de grabar en tarjeta de memoria SD-HC. Tendrán un precio estimado al público en Estados Unidos, de $1,300 el modelo de 120 GB, y de $950 el de 60 GB. El mayor experimento científico del mundo fue hackeado. Les estamos bajando los pantalones porque no queremos verlos correr desnudos por todas partes, intentando esconderse cuando cunda el pánico. Con este directo mensaje aparecido en la página web del gran colisionador de hard drones, LHC, un grupo de hackers dejó constancia el pasado fin de semana de las debilidades que presenta la seguridad del sistema de uno de los mayores experimentos de la historia. Los piratas estuvieron a solo un paso del sistema de control de uno de los enormes detectores del aparato, un imán de 12.500 toneladas. Según informó el periódico Daily Telegraph, los piratas aseguraron que no querían interrumpir el experimento, sino exponer los riesgos que corre su infraestructura. Según ha confirmado un portavoz del CERN, el laboratorio sede del LHC, un grupo autodenominado Greek Security Team, equipo de seguridad griego, consiguió burlar los sistemas de seguridad de parte del megaexperimento que comenzó a funcionar hace poco en Ginebra. El portavoz del CERN aseguró que la computadora atacada no está conectada directamente al acelerador en sí. La función de la computadora es controlar uno de los experimentos que se lleva a cabo en el LHC y no tiene relación con el acelerador en sí ni con algún sistema de seguridad. Toda la información actualizada sobre el mundo de las computadoras, Internet y más, la encontrarás en altadensidad.com También tenemos atractivas fotos para el escritorio de tu computadora y el exclusivo protector de pantalla de alta densidad. Altadensidad.com, tu conexión a la tecnología. Una campaña de correo electrónico que utiliza las elecciones presidenciales de Estados Unidos como un mecanismo de ingeniería social para instalar código en la máquina de una víctima que busca robar información fue descubierta por WebSense Security Lab. A menos de dos meses de la celebración de las elecciones, están circulando correos electrónicos con noticias falsas sobre un escándalo sexual que afecta a los candidatos a la presidencia norteamericana. A los receptores de los correos electrónicos se les invita a ver un video que supuestamente involucra a Barack Obama, candidato del Partido Demócrata. Los usuarios que dan clic en el enlace pueden ver un video con contenido para adultos. Mientras se reproduce el video por un lapso de 14 segundos, se instalan aplicaciones maliciosas en la máquina de la víctima. El video pornográfico se reproduce mediante Windows Media Player. El correo electrónico también le pide a los usuarios descargar y ejecutar Obama.exe. Esta es una aplicación que hurta información, la que publica después en un sitio de viajes finlandés comprometido. Actualizar. Tu acceso directo a la información tecnológica. La Cancillería Argentina firmó una resolución a través de la cual buscará que la letra Ñ tenga su lugar en los dominios de Internet. La idea es fortalecer el uso de nuestro idioma, defender nuestra identidad iberoamericana y fortalecer al Mercosur. La disposición también abarca el uso de los acentos y diéresis en los dominios argentinos y el reemplazo del subdominio GOV.AR por GOV.AR. La resolución da hasta 120 días para desarrollar el sistema de registro, 30 días más para promocionarlo y después se abre un periodo de 100 días para que todos los registrados puedan pedir el mismo registro con caracteres multilingües, explicaron el registro de dominios de Internet NIC, que funciona en el Palacio San Martín. Por otra parte, todavía está por verse si la medida se extenderá al correo electrónico. Eso dependerá de los propios servidores y del alcance de la tecnología. Cuanta más demanda haya por incorporar los signos propios del español, más rápidamente el mercado ofrecerá la posibilidad de incluirlos, afirmó un vocero del registro NIC de Argentina. En este momento, el dominio .AR es el más grande de Latinoamérica y el séptimo en el mundo y los cambios previstos se implementarían a partir de este año. Al regreso, conoceremos la página oficial de La Reina del Pop. No te desconectes. Si tu plan es hablar y hablar entre los 412 y con todos los demás, entonces necesitas los planes super pegado de Digitel en prepago, que te ofrecen minutos para llamadas a Digitel, minutos para llamadas a otras operadoras, mensajes de texto, mensajes multimedia, y además son los únicos planes con navegación incluida, todo en un solo plan, dime, estamos a tu orden, Digitel, únete tú también.